Principalmente para nosotros es un honor que la Selección Mexicana nos haya invitado a jugar este partido. Para nosotros venir aquí supone una situación que nos gustaba, que al final nos da la posibilidad de jugar contra la Selección Mexicana aquí en su casa, en su país. Para nosotros es seguir tratando de competir, de ir mejorando en cosas que tenemos que mejorar y es un partido en el que nos puede servir también para ver a jugadores que vienen jugando menos, a jugadores que necesitan minutos y tratar de hacer un buen partido y competir mañana. Generalmente cuando hay un mal inicio de campeonato, el equipo no ha arrancado con los puntos o el puntaje que todo el mundo espera, pues siempre al final lógicamente estamos expuestos a que se pueda opinar de que el equipo puede mejorar. Es evidente que estamos en ese proceso de querer mejorar, de querer cambiar las cosas, de querer que el equipo al final cuando encuentras una dinámica negativa, pues que cambie esa dinámica y sobre todo también que los jugadores levanten un poco el estado de ánimo, que siempre cuando no arrancas bien, pues siempre los jugadores se minimizan un poco más del nivel que suelen tener. Entonces, lógicamente no estamos satisfechos con el inicio, pero bueno, estamos convencidos de que podemos cambiar el ritmo de la competición y este partido nos tiene que servir un poco para trabajar, para que jugadores que vienen jugando menos tengan su oportunidad también, que todos tengan ritmo de competición y tratar también de disfrutar del partido, porque no es habitual que un club juegue contra una selección. Bueno, realmente no encontramos muchas diferencias. La única diferencia que puede haber es que vienes aquí, que es un viaje largo, que se supone que hay una altura diferente que puede afectar en el partido, pero creo que vamos a jugar contra 11. La selección mexicana va a poner 11 jugadores, igual que nosotros, es un partido de fútbol. Ellos tienen, creo, un esquema, por lo que hemos ido viendo, que creo que va a repetir mañana Javier y trataremos nosotros de hacer un partido que nos sirva, que nos sirva para poder mejorar, para seguir creciendo y tratar de buscar ese rendimiento que queremos. Esto es un poco la idea del partido. No creo que cambie mucho, porque al final es un partido de fútbol, lo único que generalmente las selecciones suelen ser equipos elegidos de cada país. Y en este caso, pues México está en ese proceso de encontrar esa plantilla de cara o vista de Mundial 2026. Bueno, nosotros esperamos que el campo mañana esté bien, que seguramente se trabajará para que el campo esté perfecto. Lógicamente, no es algo que tiene que ser una excusa en el partido. Tenemos que tratar de adaptarnos a cómo esté el terreno de juego. No sé tampoco si los campos de México están más altos o menos, no tengo esa información, pero la sensación es que mañana esperamos que el campo esté en perfectas condiciones para poder jugar. Bueno, realmente nosotros hemos traído el equipo, los jugadores que tenemos disponibles, porque los que no han venido o están lesionados o están con sus elecciones. Para completar, es evidente que hemos tenido que traer jugadores de nuestra academia, pero no es algo que no hagamos habitualmente, porque el Valencia es un equipo que generalmente, y sobre todo desde que estoy yo en el cargo, tratamos de potenciar nuestra academia, nuestros jugadores jóvenes. Y mañana para ellos es una buena oportunidad, un buen escenario contra un gran equipo y seguramente tratarán de mostrarse y de hacer las cosas como esperamos. Y con respecto a Javier, pues qué puedo decir, casi para nosotros es un medio español, aunque él sea originario de aquí, mexicano, que es su tercera etapa en la selección. Yo creo que él llega con un bagaje, con una experiencia, con una categoría de técnico de gran nivel y espero que le vaya muy bien, que sea capaz de conseguir esa estabilidad que necesita la selección mexicana de resultados, de rendimiento, de cara al Mundial 2026, y lo veo absolutamente capacitado a él y a su cuerpo técnico como para poder hacer un buen Mundial. Yo le tengo un gran afecto enorme por su trayectoria, por su forma de ser también, porque es un ejemplo y, bueno, la verdad que se da un gusto verle mañana. Hombre, por supuesto, nosotros siempre tratamos de jugar para ganar, sabemos que enfrentamos a tener una selección muy potente, un equipo que tiene grandes jugadores, que es un combinado que lógicamente está por hacer porque está en ese proceso de cara al Mundial 2026, pero la sensación un poco es que nosotros queremos darle continuidad al último partido, queremos tratar de competir bien mañana y que nos sirva también un poco para ver a estos jugadores que a lo mejor están participando menos o que salen de lesión, que nos tienen que aportar cosas y nos tiene que servir para tratar de mostrarnos como un equipo competitivo y tratar de hacerlo en un escenario diferente y contra un gran rival. Esto es un poco la idea de mañana y en esto es lo que vamos a tratar de hacer, tratar de sacar un equipo que desde el inicio sea competitivo y pueda plantarle cara a la selección mexicana.